Muchísimas gracias por venir, embajador. Llegan a un arreglo, lo anuncian como histórico entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. ¿Por qué le llaman histórico? Porque nunca se había celebrado un acuerdo que reuniera voluntades de tres partes. No nada más es el gobierno mexicano, es todo el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los representantes de los peticionarios o de las víctimas, de los beneficiarios de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas hace unas semanas. Es decir, normalmente los agraviados por el Estado iban a la Comisión para pedir protección y ahora son los agraviados y el Estado mismo los que van a la Comisión. Por un lado, pero por otro lado también nunca se había celebrado un instrumento de esta magnitud que involucra integralmente tres aspectos fundamentales. Los nuevos planes de búsqueda, los análisis de las líneas de investigación criminal para determinar los responsables y un plan de víctimas. Es muy comprensivo o muy comprensivo de tres componentes fundamentales en este caso. ¿La Comisión Interamericana qué va a enviar? ¿Va a enviar investigadores? ¿Va a enviar peritos? ¿Va a enviar defensores de derechos humanos? ¿A quiénes va a enviar la Comisión Interamericana? En consulta con los peticionarios y con el Estado mexicano, elaborará un grupo de expertos en distintas materias, conocedores, gentes probadas con gran autoridad moral para que se constituyan aquí en México y en una primera etapa durante seis meses prorrogable, también en consulta con las partes, puedan ampliar la investigación y profundizar en estos tres aspectos que he mencionado, búsqueda de las personas desaparecidas, líneas de investigación y el programa de víctimas. Ahora, en el caso de la búsqueda, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que van a hacer los de la Comisión que no se ha hecho hasta ahora? Este grupo de expertos se sujeta a lo que se llaman protocolos internacionales. Ya hay protocolos resultado de una experiencia internacional acumulada por muchos años y en este caso en el hemisferio a través de la OEA. Esos protocolos establecen ciertos estándares y lo que se llaman buenas prácticas. Los expertos traen esos estándares aquí y dicen, de acuerdo con los estándares internacionales, hay que buscar así, asada, etcétera. De acuerdo con las prácticas internacionales, hay que investigar así y así. De acuerdo con las prácticas internacionales, hay que ayudar a las víctimas de esta manera. Ahora, ¿cuándo llegan? Bien, estamos ya en pláticas para determinar el número de este grupo. ¿Cómo cuántos van a ser? No se ha determinado, no podría dar una cifra exacta, pero me imagino que serán alrededor de ocho días, tampoco se trata de que sea un número muy numeroso, pero eso lo definiremos, repito, la CIDH en consulta con beneficiarios y el Estado. ¿Más o menos cuándo estarían llegando? El convenio entra en vigor una vez que se ratifique la semana que entra por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez y Casa, quien vendrá a México a hacer esto, e inmediatamente empieza a correr el plazo. Será cosa nada más de que nos pongamos de acuerdo en esta consulta con los beneficiarios y el Estado para determinar el número de expertos, quiénes serían, cuál es su perfil y de inmediatamente vienen. ¿Es una especie de aval como de certificación de calidad de la investigación lo que da? Es decir, políticamente se entiende como un aval político en la investigación. A ver, en este convenio el grupo de expertos puede hacer tres cosas o va a hacer tres cosas. En primer lugar, emitir recomendaciones, pero son recomendaciones en términos del artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ese es el término técnico que se establece al gobierno mexicano para que profundice en estos tres ámbitos que he mencionado. En segundo lugar, pueden hacer denuncias penales ante la autoridad competente. Y en tercer lugar, estas recomendaciones serán tomadas por un grupo de alto nivel integrado por Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Procuraduría y Consejería Jurídica para canalizar esas recomendaciones inmediatamente a los órganos competentes. Esto nunca se había dado en estos términos. Emilio Rabás, embajador de México ante la OEA. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, muy amable y creo que de esta manera estamos transparentando la acción del Estado mexicano y dando un ejemplo al continente de cómo México no le teme a la verdad en la búsqueda de esto, en la solución de este problema. Gracias. El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos.